Nos encontramos en Málaga, en pleno corazón de la costa del Sol, ciudad de Picasso, el fundador de Citroën. Una ciudad en la que en los últimos años, tomarse una copa se ha transformado en un verdadero infierno. Buenas, unas copitas por control. No, gracias, tengo prisa. Si quieres una copita, el sol... Hola, no, no, te la agradezco, pero no. Hoy tenemos barra libre por 30 centímetros. No, muchas gracias, guapa, de verdad. Hola, Wanda, si te tomo una copa con nosotros, te regalo un chalet con piscina. No puedo más, de verdad, en serio, por favor. ¡Ey, Yuti! Es que estoy muy fuerte. ¡Anda ya! Son negocios turbios que mueven al año millones de euros. El culpable de esto, las mafias nocturnas, que son llevadas a través de las relaciones públicas. Son seres fríos y sin escrúpulos. Son seres que están perfectamente equipados. Van todos con flyers, con colonias caras y tienen cejas muy depiladas. Nadie puede resistirse. Recuerdo que pasé verdadero terror. Estaba paseando tranquilamente por el centro de Málaga. De repente aparecieron relaciones públicas por todos lados. Nos cortaban el paso. Me hacían ofertas buenísimas, cada una mejor que la anterior. Uff, al final llegué a mi casa borracho y con dos mil y pico euros en los bolsillos. Es que no hay derecho. Se me pone la gallina de pelo. No. 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 No.